En la creación del Consejo de Coordinación Departamental de Turismo, CODETUR Santa Cruz, la gobernación está conformando esta mañana un consejo departamental con el fin de implementar la política de turismo en todo el departamento, con adopción de ciertas medidas que van a mejorar y promover el turismo en todo el departamento. Creemos que es una actividad de suma importancia para la reactivación también de la economía de nuestro departamento. Así es, como ven ustedes, son 30 instituciones que conforman este consejo donde están participando gobiernos municipales, instituciones privadas, instituciones que son públicas y las cámaras hoteleras y diversas instituciones que van a aportar con el desarrollo del turismo en nuestro departamento. Es un acto muy importante, es un sector trascendental para la economía, para el desarrollo, para la presentación de esta primera cara que le damos los cruceños a nuestros turistas y también en esa interrelación importante que representa el turismo en cuanto a cultura, en cuanto a educación, en cuanto a visión y en cuanto a compromiso. La Gobernación, a través de esta nueva Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, encabezada por nuestro amigo el doctor Fernando Pacheco, viene trabajando de manera conjunta con el sector privado, con el sector turístico, en pro del desarrollo de esta actividad tan noble que es el turismo en nuestro departamento, con el fin de establecer lineamientos generales para la elaboración de planes departamentales y de fomentar la promoción y el desarrollo del turismo, así como también buscar la reactivación económica del sector y de todos los bolivianos y de todos los cruceños en este nuestro territorio departamental, ya que este nuestro departamento de Santa Cruz cuenta con una diversidad de atractivos, tantos turísticos como naturales, culturales, patrimoniales, con características muy diferentes, pero al mismo tiempo que se complementan entre ellos y que llegan a cubrir la demanda de los turistas que llegan a este nuestro departamento y además cuenta con ustedes, gente amante de nuestra tierra, de nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.